Y pues ya mis queridos charitos arrancamos con la información del día de hoy, agárrate con lo que te voy a platicar Y es que la DEA manda una advertencia a Santiago Nieto Luego de que hace unos meses se diera a conocer que estaban trabajando en conjunto Para el bloqueo de cuentas y rastreo, bueno de bandas criminales que se dedican al tema de lavado de dinero Junto con temas, bueno pues de venta de sustancias ilícitas Luego de lo sucedido este fin de semana contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México La DEA informa de otra segunda llamada rastreada Donde bueno pues advierten que los que corran más peligro en este momento es Santiago Nieto, Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo Ante esto el gobierno mexicano anunció que estos funcionarios tendrán más seguridad todavía Y el presidente mandó este fin de semana un contundente mensaje Donde dice que el trabajo continuará y no se dejarán bueno pues asustar También te voy a presentar los datos duros de los resultados que ha venido dando el Secretario de Seguridad Que darían a entender por qué la respuesta por parte de ese tipo de grupos Donde es evidente que de una forma u otra le quieren declarar una batalla a López Obrador ¿Cómo lo va a manejar el gobierno? Estamos hablando que hay enojo por tema de bloqueo de cuentas, por temas de extradición Y qué hará la DEA en conjunto con el gobierno mexicano Santiago Nieto ya tiene más seguridad, esto es oficial Y bueno vemos que sí hay un trabajo conjunto con autoridades de Estados Unidos Arrancamos con la información, esto es lo que está pasando Y permíteme leerte lo siguiente, dice así Audio interceptado evidencia que bueno pues dicho grupo planeaba un ataque contra funcionarios de alto nivel Esos serían los cuatro funcionarios que estarían corriendo peligro Tras el atentado contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México Que se dio a conocer dado un audio que se filtró de dicha agrupación Bueno pues se da a conocer que están en la mira estos cuatro funcionarios Uno por el tema de bloqueo de cuentas Donde en este video exactamente, aquí lo estamos viendo López Obrador confirmó que sí Santiago Nieto y la DEA trabajaron para el bloqueo de dicho dinero Y bueno pues Marcelo Ebrard por temas de extradición Vamos a escuchar el video Se financiera este operativo para bloquear cuentas relacionadas con el Nueva Generación, operativo que se llama Agave Azul Nada más preguntarle cuál fue la participación de la DEA en este operativo Por ahí el comunicado de la UIF decía que había sido coordinado con la DEA Cuáles fueron las acciones que realizó la DEA específicamente Qué tanto participa la DEA presidente en el combate contra el narcotráfico En coordinación con el Gabinete de Seguridad de nuestro país Y también qué tanto preocupa en estos momentos al gobierno de México Al Gabinete de Seguridad El cártel Jalisco Nueva Generación Si es el cártel que más preocupa Y por otra parte preguntarle al secretario de Seguridad Alfonso Durazo Hace cinco meses se puso en marcha este operativo Frozen para reducir el trasiego ilegal Bueno esa fue la pregunta que le hicieron y aquí López Obrador contesta Cooperación oficial y transparente Nada clandestino, oculto Entonces vemos que sí efectivamente hay un trabajo en conjunto con la DEA Que además de la inteligencia con la que cuenta el Estado y que aquí López Obrador va a conocer Dicen para espiar a los opositores Para estar escuchando las llamadas telefónicas Para espiar a quienes estábamos en ese entonces en la oposición Eso ya se terminó Ahora se tiene un centro de inteligencia Pero para prevenir Y por eso Porque se tiene inteligencia Se han podido evitar Estos atentados o los resultados más lamentables y graves en estos atentados Bueno entonces en la primera llamada que se logró rastrear o se logró escuchar Hubo apoyo por parte de la DEA Donde se señalan a estos cuatro funcionarios Hubo otra segunda llamada Donde quienes corren más peligro en este momento son Santiago Nieto y Marcelo Ebrard Dado al fallido intento de consumar el objetivo De haber mandado a estas 28 personas Que era acabar con la vida de dicho secretario Entonces continuando Aquí lo estamos viendo En esta columna le di a conocer el pasado 17 de junio Que los servicios de inteligencia del gobierno federal Tenían información de que el crimen organizado Preparaba un atentado contra personajes de alto nivel El jueves 11 de junio El gabinete de seguridad Encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador Escuchó dicha llamada en las conferencias que hacen a las 6 de la mañana Interceptada por el Centro Nacional de Inteligencia Así como también su autenticidad se la enviaron a la agencia antinarcóticos de Estados Unidos Que es la DEA Y en ella los presuntos personajes de dicha llamada hablaban de ello Y la DEA confirmó que sí era auténtica la llamada que habían recibido Porque bueno pues ustedes también saben que suben muchas cosas a internet Suben muchos audios en redes Suben muchos audios a plataformas Y por eso el gobierno tenía que cercerarse que fuera verdad Entre esta llamada se encontraba el secretario de relaciones exteriores Así como también Santiago Nieto Y Alfonso Durazo Continuando ¿Qué fue el segundo mensaje que manda López Obrador? No nos vamos a dejar intimidar Aquí es muy importante que quede claro Nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie Nosotros no vamos a usar esas balandronadas Tampoco vamos a violar derechos humanos No se van a permitir masacres Pero sí vamos a actuar y a evitar Que se cometan estos atentados Y no vamos a hacer ningún acuerdo Bueno pues este fue el mensaje que mandó López Obrador Dando a entender que se va a proteger todavía más a estos cuatro funcionarios Ahora ¿Por qué contra el secretario de seguridad? Obviamente la oposición va a decir Es que andaba en malos pasos No, no andaba en malos pasos Y es que resulta que el miércoles de la semana pasada García, el secretario de seguridad Le presentó al presidente López Obrador Los datos más recientes de delitos en la capital del país Los cuales siguen a la baja Gracias a la estrategia de inteligencia, investigación Y desmantelamiento de las células del crimen organizado En aquella reunión el presidente felicitó a García Y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Ese mismo día el secretario de seguridad ciudadana Se reunió con todos los integrantes de su cuerpo de policías Para transmitirles el mensaje por parte del presidente En los primeros cinco meses del 2020 Se redujo el número de carpetas de investigación En delitos de alto impacto Y niveles de violaciones en contra de derechos y delitos Entonces de acuerdo con el secretario ejecutivo Del sistema nacional de seguridad pública En la capital del país Hubo una disminución de un 17% en delitos 65% en buenos secuestros Así como también una reducción del 49% En robos a transportes Así como también un control en bandas criminales Entonces esta fue una de las razones Por las cuales atacan a este funcionario Que en realidad sí ha estado poniendo orden En una de las ciudades Que bueno durante mucho tiempo se catalogaron Como de las más peligrosas Por tener una mayor población Y que hoy vemos que estados como Guanajuato Ciudades de Guanajuato Inclusive hoy se llevan hasta el 20% De la inseguridad en el país Dando a entender que sí se estaba haciendo Un muy buen trabajo Ahora continuando con la información Permíteme presentarte lo siguiente Y es que el día de hoy Santiago Nieto Como intención de dar un mensaje Porque yo así lo veo Fue a visitar a Omar García Me dio gusto constatar El buen estado de salud de García Señaló en Twitter Desde su cuenta oficial El que está encargado De la unidad de inteligencia financiera El titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Visitó al secretario de seguridad ciudadana Omar García Quien sufrió Bueno pues Un ataque el viernes pasado Me dio gusto constatar El buen estado del secretario Su trabajo frente a la secretaria de seguridad Y reiterarle personalmente El compromiso de la unidad de inteligencia financiera Contra la lucha del crimen organizado Ahora aquí la pregunta Que ha venido surgiendo A raíz de todo esto Es la siguiente Evidentemente si es un mensaje Una forma de intentarle Declarar una batalla O intentar Mandarle un mensaje Al gobierno del presidente Por parte de este grupo delictivo Mi pregunta es la siguiente Abro debate Y este es tu espacio Y te invito a que me lo dejes en los comentarios ¿Qué opinas al respecto? La respuesta por parte del presidente Al decir No se declara una batalla Como lo hizo un Felipe Calderón No se pacta con grupos Para intentar Mediar la situación No se va a frenar La estrategia ¿Qué opinas? Es momento de que López Obrador Reconsidere su estrategia Continuar con la misma estrategia Ves una estrategia de seguridad firme O una estrategia de seguridad Un tanto leve Vamos siendo sinceros Estamos hablando De grupos que no se tientan el corazón Estamos hablando de grupos Donde todos los artefactos Con los que contaban Eran de procedencia de Estados Unidos Otro tema que también Se tiene que vigilar Y constatar Todo lo que yo hoy pregunto Te invito a que me lo dejes En los comentarios Porque es importante Porque a través de los videos Y a través de los comentarios Uno desde las redes sociales Puede darle difusión Y bueno Dejar una petición Sobre la mesa Para que bueno Funcionarios que se encuentran En nuestras redes sociales Puedan constatarlo Puedan verlo Y puedan analizarlo Yo soy un cálculo Para el charro político Hoy el gobierno El presidente Como lo vimos en el video Y en las noticias Pide, exige Y declara Sin pensársela Mayor seguridad Para estos tres funcionarios Y en total A estos cuatro funcionarios Que bueno Pues fueron Llamados O citados En dichas Llamadas telefónicas Vaya la redundancia Yo soy Juncar Para el charro No te olvides Compartir este video Y nos vemos Hasta la próxima No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Gracias por ver el video.